Música Colegios Biotesanos abrirán sus puertas en los tiempos vacacionales para atender pedagógica y lúdicamente, además de proporcionarles el alimento necesario a niños en edad escolar. Abiertos para las familias. Abiertos a la verdad. Abiertos para acoger. Abiertos a acompañar. Abierta a la diversión. Música Ha traído a mis hijos aquí para la escuela de verano de este año. Casi un mes, un mes y medio. Ellos están aquí para aprender, para hacer muchas cosas. Ellos están disfrutando. Las chicas y chicos, ellos están bien. Cuando terminan el cole cada día, ellos tienen que dar un regalo de frutas, bebidas, todas a mi hijo. Está muy bien. Para mí estar en este colegio ha sido una buena experiencia, ya que he aprendido valores que creía que los daba ya por hechos y los he aprendido más con los niños que viviendo mi propia experiencia en la vida. Pues dar las gracias a todos, a todas las cabezas, sobre todo, como decimos, pues a Cáritas, Universidad Católica y Colegios Diocesanos. Si no se hubieran abierto estos siete colegios, este proyecto no hubiera sido viable. Si no hubiera habido voluntarios, tampoco. Y sin los alimentos de Cáritas, tampoco. Entonces, yo lo que he visto en el día a día es que las tres cosas fundamentales las teníamos, que eran los niños, los voluntarios y los colegios. Y lo demás vendría por añadidura y creo que así ha sido. Me lo he pasado bien porque hice amigos y espero que me los vuelva a encontrar por la calle. Gracias porque he podido estar aquí. ¡Abiertos a jugar! ¡Abiertos a integrar! ¡Abiertos a aprender! ¡Abiertos a compartir! ¡Abiertos a compartir! ¡Abiertos al barrio! ¡Abiertos por los necesarios! visitados. Abiertos al amor de Dios. Abiertos a la alegría. Abiertos a servir. Abiertos a la misericordia. Abiertos al amor de Dios.